De mi si yo también estoy enamorado Quiero también saber el amor que te vi Pero no te lo ha aceptado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Tengo una tercera, algo me va a matar Te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que dejo tu partida ¡Ahora, Betulio! ¡Ahora, Betulio! ¡Ahora, Betulio! ¡Ahora, Betulio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.